Sissi A-A-Azue Oh? Four Oce, ripanga Sabafesh? Quato? Brera, zero got parallel Dufey, Pragu Ciamone, Lau, Dusa Sreve, Yakui, Verit La, Rage ¡Gracias! 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 ¡Lohadus! ¡Vogo! ¿Ah? ¡Fey... Ibra! ¡L... ¡Laser! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Laser! ¿M? ¡Laser! ¡No! 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 ¡Laser! ¡Laser! ¡ ¡Laser! ¡Laser... ¡No! ¡Vamos! ¡¡Laser! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Otse! ¡Oki! ¡Hah! ¡Dame duro! ¡Dunce! ¡Dina! ¡Rina! ¡Mete! ¡Dunce! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No es chismor! ¡Hah! ¡Chin! ¡Kua! ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! 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 ¡Yotú! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡La Bifo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Síri! ¡Oh! ¡Héby Pooh! ¡Hahaaa! ¡Gracias! 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 ¡Horra! ¡No! ¡No! ¡Zepard! ¡Logica! ¡Gracias! ¡Azú! ¡Citón! ¡Aoki! ¡Bubberé! ¡Bubberá! ¡Hah! ¡Hum! ¡Bubberá! 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 ¡Vuja! 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 ¡Opi! ¡Vuja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Oki! ¡Eyo!